El profeta Isaías Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura, el profeta Isaías se dirige a aquellos miembros de su comunidad que se sentían inseguros y vacilantes. Y les dice, ánimo, no tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlos. Isaías era un líder que dotado de una sabiduría especial que Dios le había concedido, ayudaba a su comunidad a descubrir la presencia de Dios en los hechos cotidianos y los acompañaba en el discernimiento para hallar la voluntad de Dios. Sus palabras irradian seguridad y esta seguridad no se apoya en razones puramente humanas, como son la fuerza militar o el músculo financiero, sino que esta esperanza está cimentada en la fe. aquí está su Dios para salvarlos. Para que el pueblo entienda que Dios está presente en su vida para transformarla, el profeta utiliza imágenes que expresan con claridad la fuerza transformante de la acción de Dios. se refiere a los tiempos nuevos que inaugurará el Mesías. Entonces, los ciegos verán y los sordos oirán. Los lisiados saltarán como venados y los nudos gritarán. No podemos hacer una lectura simplista de estas palabras del profeta como si estuviera prometiendo a sus contemporáneos que en los tiempos mesiánicos desaparecerían estas enfermedades que tanto limitan la calidad de vida de los seres humanos. El profeta Isaías no está haciendo promesas sobre tratamientos extraordinarios que erradicarán estas enfermedades. Él no habla de medicina y no se refiere a temas de salud. habla como hombre de fe que anuncia a su pueblo que llegará a un momento en el que la salvación irrumpirá con tal fuerza que se transformará la historia y la humanidad descubrirá horizontes nuevos. La novedad que anuncia el profeta no se refiere a la salud física sino a la vitalidad de una nueva creación que se producirá en lo profundo de los corazones. Lo que el profeta Isaías presenta como una promesa de futuro y que hemos escuchado en la primera lectura en el evangelio de San Marcos ya se testimonia como un hecho cumplido. Isaías hace una promesa y ya en el evangelio se cumple. En su predicación y en sus gestos milagrosos Jesús hace presente la nueva creación que hablaba el profeta Isaías. Testimonio de esto es la curación del hombre sordo y tartamudo. La intervención extraordinaria de Jesús cambió la vida de este hombre que había padecido graves limitaciones en su capacidad de comunicación con las personas que lo rodeaban. Por eso él y todos los que lo conocían divulgaban este milagro a pesar de la prohibición expresa que les había hecho el maestro. Después de meditar estos dos textos del profeta Isaías y del evangelista Marcos podemos preguntarnos ¿qué resonancias tienen en nuestro interior? Los invito en este día en este domingo en el inicio de esta semana a que oremos a Dios con el fin de que también nosotros podamos superar las graves limitaciones que nos impiden comunicarnos adecuadamente. Empecemos por reconocer las deficiencias en nuestra comunicación con Dios que es la más importante de todas. No somos capaces de escuchar su voz porque vivimos inmersos en el ruido en el ruido y las distracciones. Para superar esta distancia los invito a que cada día dediquemos unos minutos pueden ser cinco minutos si es posible delante del Santísimo a dar gracias a Dios por los beneficios recibidos pedirle pedirle que nos acompañe a lo largo de la jornada y nos proteja de los males y peligros que nos acechan. Reflexionemos también en este día sobre las comunicaciones con los miembros de la familia con frecuencia no existe un diálogo respetuoso y abierto entre las parejas y entre los padres y los hijos lo cual hace que la convivencia diaria sea un infierno pidámosle al Señor que nos abra los oídos y nos destrabe la lengua para poder conversar con paz sobre los asuntos que interesan a los miembros del núcleo familiar. No sólo hay comunicación con Dios y entre los miembros de las familias también desgraciadamente hay bloqueos en las comunicaciones entre los actores sociales en nuestro país las injusticias y la violencia crónica que hemos padecido durante décadas hacen muy difíciles las comunicaciones entre los diversos colectivos sociales pero es la hora de la política la hora de los acuerdos del diálogo del encuentro como dice el Papa Francisco de los puentes en esta eucaristía dominical pidámosle al Señor que se obre en nuestro país el milagro que cambió la vida del sordo y tartamudo necesitamos que Jesús pronuncie de nuevo la palabra milagrosa ábrete de manera que se abran los oídos para escuchar palabras de paz y reconciliación y podamos diseñar juntos el futuro del país pidamos la intercesión de Santa Teresa de Calcuta cuya fiesta celebramos hoy ella que tuvo los oídos abiertos a Dios y escuchó el clamor de los pobres nos ayude que en Nicaragua se escuche la voz de Dios y también el clamor de todo un pueblo